Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bien pues como muchos saben de la actualizacion de Clash Royale Hay nuevos niveles, nuevas cartas, eso creo Y vamos a experimentarlo en este video Este va a ser un abriendo cofres, los 13 cofres Porque creo que voy a quedar en nivel 13 Me parece que si Y bueno pues no le quiero hacer tanto spoiler Así que amigos les invito a que se suscriban Dejen su like, activen la campanita Y pues vamonos en Clash Así que sin nada mas que decir, comenzamos What the fuck bro, se esta moviendo Una mentira hay vientos Esto no lo habia visto A ver no quiero ver el video Tampoco quiero batallar ahorita porque Porque no estoy en el celular A ver Le bajo volumen porque no escucho mucho No escucho lo que estoy diciendo Vamos a ver las cartas Como ven ya no estoy en el clan Que yo estaba de antes de tabasqueños Lo que pasa es que hubo un collier Que expulso a todos A todos, a mi no Porque yo era collier Pero pues me salio porque ya no habia nadie Ahorita creo que el clan esta volviendo a crecer Muy bien que bueno Y por mientras aqui pues Voy a estar en este clan No hay nada que me interese aqui No hay nada que me interese aqui Voy a estar en elreador Voy a soltar el� Y por lo que peりました El dernière Bueno, bueno No es de las cartas que mas mese gustan Pero, esta bien Pero, esta bien Quema Quema Yo quiero otra Quera otra Quema art intra Al還 question Tenemos legendaria segunda, legendaria chavales, chavales. Vale, vamos a darle. ¿Quieres una bandida o un mega caballero? Bueno, mega caballero mejor. No, bueno. Mega caballero, princesa y trompo. Estas son las que las legendarias te pido, por favor, Flash. Venga. Ah, pensé que era un mega caballero. Ok, ya no quiero más dragones. Compre nivel 9. Montra legendaria, perfecto. El mago, nunca me gustó el mago. El mago y hielo no. Ok, creo que como ya las cartas, bueno, los cofres son de nivel 10, 11, pues ya obviamente todos me están saliendo legendarias. Así que vamos a ver que me sale. Bruja. Vale, por lo menos no me están saliendo cartas repetidas, que es lo bueno. Y no quiero que me salga una repetida. Oh, pensé que era una legendaria. Pero bueno, está bien el gomodín. Ahí ya podemos tener el mega caballero, pero... Mini. Ah, sí es cierto. Entonces ya no tengo ninguna carta al máximo. Ahora, van a ver vatos que tienen carta en nivel 14. No. Entonces mi mazo ya no es full, bro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bien. Bien, 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 bien. Ya casi la podremos mejorar al PS. Ya que estaba cerca del máximo, bro. Ahora va a estar más difícil mejorarla. Hasta que llegue al... nivel 14 será el último cofre. Y esta que nace... Ah, un campeón, creo. Entonces ahora sí me sirven estos cambios. Para poder mejorarlo al 14. Pero... Sí, aún llevo el 14. Pero ya tengo los fondos estelares. Pero aún así no se puede mejorar. Esto. Al nivel 13 de una vez. A ver cómo está mi mazo original. Ah, el mega caballero ya lo puedo subir. Vámonos. Vámonos, sí, sí, sí. ¿Nivel estelar o no? Ok. Ok. Estoy feliz. Ahorita ya subirá todo mi mazo al 13. Todo full. Pero ahora sale que le falta un nivel. Pues... Ya sabemos qué cartas vamos a pedir. Creo que no he pedido. Ya pedí. Ah, sí, sí. Vamos a pedir. El mini P.E.K.K.A. O vámonos con la mosquetera. Luego me hace falta bastante... Defensa aérea. Eso no lo quiero. Y esto. ¿Y esto cómo lo consigo, bro? ¿Y esto por qué he sido desbloqueado? ¿Y yo no? Me ayudan los caballeros. Por favor. Creo que tengo varias fichas ya que... Todo estaba al máximo. No. No. Tampoco. Vale. Ah, sí es cierto, chavales. Hace tiempo. Ustedes me vieron aquí en Maestros. Llegué como a los 6. 116. Sí. 6.116. Pero... Todo iba bien. Me había perdido. Hasta que llegó el momento de esta racha. Que empecé a perder. Perder. Bueno, a esta sí la gané. Pero creo que fue la única que gané después de tantas derrotas, eh. Ok. Estas son del dúo. Derrota, 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 derrota. Una victoria. Pero... Puras derrotas. No, no he ganado. Ni porque yo intente hacerlo. He cambiado de mazos. Que tengo este. Y este igual. Y tampoco puedo ganar. Te odio, Flash. Es cierto, te amo. Que hago? Ah. Ah, vale. Ok. 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 No, no. Ah, bueno. Me parece que sí voy a comprar 815 gemas ¿En qué momento llegué a 815? Yo no tenía esta cantidad Tenía como 200 No sé si los cofres que abrí Me dieron bastantes gemas No me di cuenta Pero vamos a comprar esta Esta sí la quería comprar ¿Qué carta puedo mejorar? Si es que puedo A ver ¿Vamos a? Ok ¿Qué carta de mis mazos? ¿Puedo mejorar alguna? Este es 75 mil Tengo 20 mil ¿Me alcanza? ¿Quién sabe? No, la verdad que no Vamos a comprar estas Que las puso Y no las voy a donar Porque son las que necesito Estos son mazos que he guardado Por si algún día llegara yo a mejorar todas mis cartas Esos dos Que ya los probé así Contra amigos Y la verdad que me fueron Me fue algo bien Me fue algo bien Este me costó un poco más Pero con este Me fue bien Es más A ver Jugarla aquí Jugarla aquí en teclado A ver ¿Quién? No hay nadie aquí Y están en batalla Estos Bueno Pues este es Lo nuevo de Clash Quedan cuatro días Voy a ver si puedo Subir de copas Si lo hago Habrá video Si no pues Vamos a llorar juntos Así que amigos Esto fue Todo en el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye Música